En trance estoy cuando te veo Triste que soy cabeza a pie Y olvidado por el sol Trágame y hazme en temor Trágame Cázate, colmillo y entiérrame Trágame y hazme en temor Orgullo de lo que tú eres Y cada falta de razón Rújame por los dientes Ya que no sé amar Dolor de madre que te puse Amargo sentido de humor Romper con tozo y cabeza Para ya esconder mi ser Rújame por los dientes Ya que no sé amar Rújame por los dientes Ya que no sé amar Aliento de león que despierta mi ser Lo multiplico para sentirme sin ley Parir los moros en la torre en Corea Perder el arte de la razón sin pensar Rújame por los dientes 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 quita del deseo, falta de entender hazme un repugio, démelo besar tu favor disfrutar, con el porvenir hazme querer tu mal, ya que te perdí quita del deseo, falta entender hazme un repugio, démelo besar en trance estoy, cuando te veo triste que su cabeza pierda y olvidado por el sol en trance, el sol por el sol aquí Gracias por ver el video.